Augusto Pinochet violó los derechos humanos sistemáticamente y por otro lado que la familia Pinochet se hizo rica en el gobierno. ¿Puede ver alguien en su sano juicio creer que una persona de esa naturaleza se merece algún monumento, se merece el nombre de una calle o se merece el nombre de una plazoleta o una plaza? Yo por lo menos creo que no. No le pillan al alcalde Mario Mesa que discuta un tema, que alcaldes de la nueva mayoría con colores políticos claros, demócratas cristianos, socialistas, exalcaldes como don Sergio Sepúlveda Corbolana, como Rodrigo Hermosilla Gatica y como don Carlos Villalobos jamás tuvieron la iniciativa y tampoco fueron impulsadas por estos mismos movimientos que hoy día están solicitando ese cambio. En tercer lugar, yo no voy a colocar jamás el tema en tabla para su discusión.